Bueno, a ver, con la ayuda del cielo, hoy es clase de Shalom Baik, pero hoy la vamos a mezclar con la clase de los martes. La vamos a mezclar con la clase de Muna, con la clase de Fe. Cuenta el Rav, acerca del Tauber, que poco tiempo atrás entró a verlo una persona, un estudiante de Torah, lleno de quejas, lleno de quejas como el rimón, así se dice acá en hebreo, lleno de quejas como las semillas del rimón, que son muchas, quejas contra su esposa. Y él se sentó, y empezó, tenía un papel, papel con, no, pero no papel cortito como este, sino papel mucho más largo, una lista de todas las quejas que él tenía, para no olvidarse, las anotó, una lista larguísima de quejas, y empezó a leer, empezó a leerme, así dice el Rav, empezó a leerme todas las quejas, lo escuché, y cuando terminó, le pregunté si él podía decirme también algo bueno sobre su esposa. ¿Alguna cosa buena? Tal vez encontremos, de alguna forma, algún mérito, una virtud, una virtud que tenga la esposa. ¿Y qué me dijo? Me dijo que, lamentablemente, él no encontraba ninguna cosa buena en su esposa. Entonces le dije, así le dije, tu esposa tiene razón. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en un juicio, cuando todas las pruebas están en contra, cuando todo el jurado juzga en contra, el juez da por inocente al acusado. Porque si todos los votos son en contra, entonces sale a favor. Tiene que haber, aunque sea, un voto a favor, para que se vaya de acuerdo a la mayoría. Tiene que haber, de las dos cosas, tiene que haber culpable e inocente, para que contemos la mayoría. Pero si todo es culpable, entonces es inocente. Así trae la Torah. Ahora, no sé cómo será si todos dicen inocente, tal vez sea culpable. No creo. No creo eso. No creo. No creo. Pero si todos juzgan en contra, y él, como dice que no tiene ninguna virtud la mujer, la virtud tiene, la mujer tiene solamente quejas contra ella, entonces el RAR le dice, quiere decir que tu señora tiene razón. Si no encuentras una sola cosa buena en ella, esta es la señal de que no estás hablando en forma coherente. No hay una forma coherente. ¿Por qué? Porque dentro de tu corazón está lleno de sentimientos negativos. Y no existe, no existe, así dicen nuestros sabios, no existe una persona que no tenga una virtud. La persona puede tener montones y montones de defectos, tenemos montones de defectos, pero virtudes también tenemos. Y con un pensamiento, después de pensar un poco, le pregunte, dice el Ravino. Si yo, vamos a suponer, vamos a suponer que tú tienes razón en todas tus quejas. Todo lo que te quejas tiene razón. ¿Quién piensas que te unió a esta mujer? ¿Quién te unió a esta mujer? Tu queja no es, no está en la dirección correcta. Tú no pones la queja en la dirección correcta. Solamente a Shemit Baraj es la dirección. Tú tienes que quejar con él, porque él es el que forma las parejas. A Shem forma las parejas y a Shem te puso con esta mujer. Y entonces tú tienes que quejarte a él. Yo creo que algunos de ustedes se deben acordar que una vez me preguntaron, ¿cómo yo sé cuál es mi pareja? ¿Por qué? Porque está escrito que mi pareja fue asignada antes de que yo naciera. Ya está mi pareja. ¿Y cómo la encuentro? Bueno, no es trabajo nuestro, es el trabajo de A Shem. La pareja que yo tengo, esa es mi pareja. Esa es la pareja que a Shem me puso. Y ahora vamos a ver algo acá muy interesante. Y acá nos dice, ¿tú tienes quejas contra tu esposa? ¿Tú dices que tu esposa tiene todo ese problema y no tiene ninguna virtud? Entonces, ve a quejarte con quien te hizo el gancho. ¿Sí? Ve a quejarte con quien te hizo el gancho. A Shem. Yo conocí un caso también, donde no solamente decía así que era toda quejas, sino que el hombre decía que la esposa no podía hacer las cosas peor. Así. No solamente que todo estaba mal, sino que todo estaba mal en una escala con diploma. Vamos a decir, que el marido decía, si yo trato de hacer las cosas mal, no puedo hacerlas tan mal. Como diciendo que parecía que era una cosa que, no sé, o a propósito, o porque todo al revés. Así se quejaba. No sé qué le dijeron, qué le dijeron, no sé, pero así era la queja. Todo esto, todo esto que estamos diciendo, lo encontramos dentro de nosotros. Nosotros nos quejamos, nos la pasamos quejándonos. El esposo de la esposa, la esposa del esposo, todo el tiempo nos quejamos. No decir, no, no se miren, no. Ustedes no, ustedes seguro que no se quejan, no el otro, seguro. No, pero, y tampoco decir que todo está mal, ¿no es cierto? Tampoco decir que todo está mal, seguro. Siempre virtudes, siempre encontrar. Todo está bien. Maru Kashem, todo está bien, Maru Kashem. Pero vivir de esta forma, vivir con quejas y vivir sin fe. Así, así dice el rabo. Vivir con una fe simple, una fe, vamos a decir, íntegra, de que Hashem hizo, hace y hará todas las cosas. Y ahora la cuestión es mucho más fuerte, tal vez. Porque a veces uno dice, está bien, vi a una chica que me gustó, me casé. O algo por el estilo. O el destino los unió. O un casamentero o casamentera los unió. Y no. Eso es lo que nosotros vemos. La unión la hizo Hashem. La unión la hizo Hashem. Que dos personas se encuentren en una parte del mundo. Uno viene de un lado y uno viene del otro. Y que, porque pasó una cosa así y yo perdí el avión. Y bueno, y me encontré. Y un amigo me presentó. Y esto. Todas estas cosas nosotros las vemos como casualidades. Pero no son casualidades. Hashem maneja todas las cosas. Y si nosotros no creemos eso, entonces no estamos creciendo en un principio de la fe. Y si no creemos en un principio de la fe, quiere decir que no tenemos fe. Entonces tenemos fe de que Hashem hizo, hace y hará todas las cosas. Y exclusivamente esto también. Yo no puedo pensar que Hashem hace todo, pero no. A esta mujer me la encontré yo. Me la encontré yo, la conquisté yo. Y hice que ella venga hacia mí y que caiga tendida a mis pies. Ah, porque yo, ¿quién soy yo? Nada, nada. Hashem ya lo designó. Y tú puedes creerte todas las cosas que quieras. Lo mismo la mujer. Puede creerse que ella lo conquistó. Hashem hace que nosotros vemos parejas tan diversas, tan extrañas. Y uno no puede entender. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estas dos personas se unieron? ¿Cómo puede ser? Y Hashem hace las cosas. Hashem hace, Hashem trae la gracia, pone el gen, lo que se llama el gen, la gracia en la persona. ¿Para qué? Para que la persona que tiene que caer en gracia de esa persona, caiga. Y no otra. Nosotros vemos, por ejemplo, la reina Esther en Purim, que ya falta poco. Que la Gemara dice que era verde. Y no solamente que era verde. A Hasuerosh, cuando muere Bashti, trae todas doncelias de todas las provincias. Mujeres vírgenes, está escrito. Y, por supuesto, tienen que ser todas hermosas, ¿no es cierto? Y supuestamente jóvenes, supuestamente. Y Esther tenía 75 años, cuando pasa eso. Y aparte, verde. Así está escrito en la medilá. Verde, verde, era verde. Como el increíble Hulk, no sé. Verde. Así está, dice Yekroket. Yekroket es, ¿qué es Yekroket? Verde. Así dice la medilá y así dice la Gemara también. Pero, ¿cómo hace que este se enamore de ella? La Gemara hace que le guste. Cierra los ojos, no ve nada, 75 años, como puede ser. Entonces, ¿qué pasa? Ahora nosotros tenemos un problema muy grande. Cuando un hombre se queja de la esposa, o la esposa se queja del hombre, ¿a quién se le va a quejar? Al Shashan, al Cementero. ¿A quién? ¿A quién? Esto es una cuestión de Hashem. Él quiere quejarse con Hashem. Porque si los puso juntos, Hashem los puso. Y entonces, ahora, si a mí me toca sufrir, es porque Hashem quiso que yo sufra. No por otra cosa. Nosotros vemos en los casos de la Gemara, que hablan de algunos rabinos, de algunos emoraim, que eran santos. Que ahí cuentan que la esposa los hace sufrir. Pero la Gemara no dice que se haya divorciado. La Gemara dice que las esposas lo hacían sufrir. Lo hacían sufrir y ellos sufrían. ¿Y por qué? Porque Hashem hizo, lo juntó Hashem. Está el caso de ese que leímos hace poquito, hace mucho, no me acuerdo, que leímos de ese rabino que quería una mujer mala. ¿Se acuerda? Sí. Una mujer mala, porque él la había enviudado, y ahora quería una mujer mala, y le pidió el casamentito a la mujer más, la peor de todas. ¿Por qué? Porque él sabía que si él se casaba con una mujer mala, iba a ir al Gan Eden. Si él no se quejaba, y este le había encontrado una que al último pretendiente le había tirado el cuncun de agua hirviendo en la cama, y quién sabe otras cosas, y la mujer la trataba bien. La mujer la trataba bien, y él se quejó con el casamentito, y la vez se quejó, ¿por qué? Que él me trata bien. Me dice, si tú dijiste que era mala, y yo por eso me casé con ella. Y después le preguntaron a la mujer, la mujer dijo, ¿tú te crees que yo te voy a permitir ir al Gan Eden? No. Si yo te hago sufrir, ¿vas a ir al Gan Eden? No, mejor que vayas al infierno, yo te voy a tratar bien. No, no. Es bien mala. Pero peor que mala. Peor que mala. Bueno, pero vemos esas cosas, nosotros las vemos en la Guimara incluso, todo lo que vemos en la Guimara son cosas por supuesto ciertas, y vemos que si Hashem hace todas las cosas, y nosotros vivimos con esta fe, palpamos esta fe de que Hashem hace todas las cosas, entonces tenemos que estar alegres, satisfechos, contentos, y sin quejas, sin ninguna queja. Una persona puede, puede pararse en la tefilá, poner intenciones muy, muy fuertes, por ejemplo, cuando hablamos de amar a Hashem, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, y cómo se explica todo esto, esto se explica con, con cada cualidad que nosotros somos medidos, así se explica, quiere decir, en toda situación, nosotros vamos a amar a Hashem, con toda nuestra fuerza, en todas situaciones de la vida, situaciones que a veces son buenas, mejores, o mucho mejores, y entonces, ¿por qué? ¿Por qué nosotros, en nuestra casa, no, no recibimos, no, no aplicamos ese amor? ¿Por qué no aplicamos ese amor en la casa? ¿Y por qué nosotros no creemos y no palpamos esto? Yo creo que, también, todo lo que sucede en la casa, está decretado del cielo, todo. Todo es un decreto del cielo, que nosotros tenemos que aceptar con amor, y si aceptamos con amor el decreto del cielo, de que esta mujer está al lado mío, o de que este hombre está al lado mío, que este hombre es mi esposo, que esta mujer es mi esposa, entonces, ¿por qué yo no acepto todo lo que hace? Para mí, ¿por qué no lo acepto? ¿Por qué no lo acepto con alegría? ¿Por qué? ¿De qué tengo que quejarme? Si nosotros, si nosotros pudiéramos vivir con esta fe, entonces, entonces tendríamos un Shalom Bait en casa verdadero. ¿Por qué? Porque la explicación, ¿cuál es la explicación de Shalom Bait? ¿Cuál es la explicación de paz en el hogar? Yo me completo con la casa que Shalom Bait me dio. Esto es la explicación de Shalom Bait. Yo recibo con alegría el reinado del cielo y todos los componentes, todas las cosas que Hashem decretó sobre mí. Es un error explicar el Shalom Bait como recibir lo que yo quiero. Muchas personas piensan que Shalom Bait es recibir lo que yo quiero, y no, todo lo contrario. Los deseos piden una separación. Los deseos me separan de lo que es el Shalom Bait. No estoy diciendo que me separe de separación matrimonial, pero me separa de lo que es la unión. Dijimos recién que el Shalom Bait es, ¿cómo dijimos? Recibir con alegría el reinado del cielo con las cosas que Hashem decretó sobre mí. Y esto es la condición especial del Shalom Bait. Sentirse uno que está completo o completa con la casa que Hashem me dio. Y como dijimos, una persona que busca satisfacer sus deseos personales o particulares se está apartando. Su vida en sociedad no es lo que él recibe, lo que él quiere recibir. sino que la vida tiene que estar enfocada al matrimonio, no a la persona en particular. Cuando uno piensa con egoísmo en sí mismo, no está uniendo absolutamente nada. Y si a una persona se le ocurre pensar que la alegría completa la va a tener de esta forma y que el amor entre la pareja a pesar de sus los defectos que tiene cada uno a ver como dice un momento acá la oración si a uno se le ocurre pensar que la alegría completa en esta situación en cual en cual en la situación en la que nos encontramos está hablando la situación que nos encontramos esta es la alegría completa y que el amor entre la pareja va a estar a pesar de todos los defectos que pueda tener cada uno en la persona que no está alegre con su parte con lo que el asiento decretó sobre él en el tema de amar a la esposa o amar al esposo y que esta persona va en busca de si se habla del esposo va detrás de las mujeres termina yendo detrás de una mujer casada así dice Rashi cuando y lo mismo para la mujer o sea si una persona no está contenta con lo que a Shem le da y entonces en lo que respecta al amor de la pareja en base le va a buscar otro lado y esto esto va a terminar con cosas muy muy terribles la falta de fe fundamentalmente la alegría y el buen corazón con lo que a Shem nos da poniendo todo esto a lo que a Shem nos da nos trae nos trae a o sea cuando dijimos cuando nos falta la fe cuando nos falta la fe la alegría y el buen corazón con todas las cosas que a Shem nos da cuando no estamos contentos con lo que a Shem nos da esto nos lleva a cosas terribles nos lleva a lo más terrible que puede existir cuando nosotros no sentimos que no nos sentimos íntegros dentro de la casa que a Shem nos dio entonces estamos viviendo sin alegría sin un muro de contención sin lo que sin el comportamiento que necesitamos tener y lo que se nos dio desde el cielo para que nosotros tengamos una casa y estemos alegres con nuestra parte a Shem a Shem nos dio la casa que es la mejor para nosotros nos dio la casa nos dio la pareja lo que lo mejor que nosotros podemos tener lo que nos corresponde de acuerdo también a nuestra conducta eso tenemos que saber que si nosotros de repente si yo lo aleno pero si yo soy de naturaleza mentiroso yo no me puedo quejar de que mi esposa me mienta a Shem me puso a mí una esposa mentirosa porque yo soy mentiroso no porque yo sea el rey de la verdad y entonces a Shem me puso así tenemos que saber o tal vez que sea una prueba no sabemos que los como decimos siempre los designios del cielo son del cielo nosotros no podemos pensar en eso tenemos que aceptar con amor lo que Shem nos pone a nosotros delante pero nos dice el rap que lamentablemente lamentablemente hay una hay una confusión muy grande en todo el mundo con respecto a esto la confusión no es no es justamente con con lo que estamos hablando de que nos mezclemos con con otros pueblos o cosas por el estilo la confusión está por supuesto que en los otros pueblos la confusión seguro que está porque ellos no tienen fe no tienen fe en Hashem que Hashem hace todas las cosas para nosotros y todo lo mejor pero la confusión está entre nosotros mismos Hashem nos guarde ¿por qué? porque nuestra nuestra visión sobre la vida está equivocada está confusa nosotros vemos la vida con la visión que tienen los pueblos ¿por qué? porque nosotros vemos lo que todo el mundo hace vemos cómo todo el mundo se maneja y no entendemos que nosotros nos tenemos que manejar de otra forma si nosotros tenemos fe en Hashem nos tenemos que manejar de otra forma y no lo vemos antes no existía no existían divorcios entre los matrimonios observantes no existían ahora hay muchísimo ¿por qué? y porque si los demás lo hacen nosotros también nosotros copiamos copiamos las cosas que hacen los demás y las las transformamos en cosas judías ese es el el problema que el problema más grande que nosotros tenemos que agarramos cosas que hacen otros pueblos que no tienen el espíritu de la Torah y tratamos de hacerle una adaptación ¿por qué? porque todo el mundo hace así y nosotros también tenemos que hacer y si no me falta algo pienso que me falta algo y justamente esto tenemos que verlo de otra forma nosotros decimos no a mí me corresponde esto me corresponde esto ¿quién dijo que te corresponde esto? ¿quién dijo que esto te corresponde? ¿quién? Hashem nos da regalos nos da regalos que nosotros no merecemos muchas veces pero nosotros vemos que la gente recibe cosas y yo también tengo que decir yo soy bueno yo me porto bien y a mí me corresponde si a este a este que es no sé este que viene de no sé de Rumania o de Rusia o de África y a este mira le corresponde a mis universo yo también quiero a mis universo ¿quién dijo? ¿quién dijo? a este le corresponde a mí mis universo porque en la cabeza piensa solamente tiene una figura en la cabeza piensa que necesita una mis universo y pero yo tengo que tener algo en la cabeza si la mis universo tiene en la cabeza lo que tiene que tener para que sea mi pareja entonces será pero si no no si haciendo el signo será y si no no pero para mí mi señora tiene que ser mis universo y para mi señora yo tengo que también ser el mismo universo de los hombres si no la pareja no funciona y eso es lo que Hashem hizo que los dos caigan en gracia uno con el otro y no tengo que pensar a mí me corresponde o que como yo no tengo lo que yo quiero entonces ahora tengo que sufrir estoy sufriendo porque no tengo lo que yo quiero no estoy hablando ahora ya de de la pareja en sí sino de lo que hace la pareja conmigo o lo que yo hago con la pareja de repente si mi señora no me hace la comida que a mí me gusta como a mí me gusta como la hacía mi mamá tal vez no sé porque tengo en la cabeza eso entonces ahora yo estoy sufriendo ¿por qué? pero me corresponde me corresponde todo me corresponde este pensamiento es falta de fe falta de fe nada más ¿por qué? y no es algo no es algo adecuado para la persona que quiere acercarse a Hashem la persona que quiere cuidar la Torah y los preceptos no puede pensar de esta forma que a mí me corresponde nosotros sabemos lo decimos nosotros lo decimos en la tefilá en la tefilá si no me acuerdo en la tefilá y a mí en Naraim le decimos que Hashem nos da cosas aunque no las merecemos le pedimos aunque no merezcamos que nos des igual pedimos regalo gratuito y ahora le estamos diciendo que las cosas me corresponden ¿quién soy yo para que me corresponda algo? no no una sola vez así es el RAB con las dificultades de la vida matrimonial yo escucho de una pareja esta queja vamos a ver qué queja trae ahora mire desde el principio este asunto no no tenía no iba a tener éxito así lo dice uno de los dos que ya desde el principio ellos ya sabían que no iban a tener éxito Aorim dice otra otra de las quejas mis padres me obligaron a casarme mis padres me obligaron a casarme o o Istavarty Berrega Arrillon o me encandilé en el primer momento no me di cuenta estaba ciego en el momento de casarme otros también le echan la culpa a los casamenteros que el casamentero me mintió me engañó es muy común eso pero eso es cierto porque está escrito que los casamenteros mienten siempre ya el Jafis Haim lo decía hace 100 años que los casamenteros mienten y hoy está sabido uno viene un alguien viene a decirme que tiene un novio para mi hija y me dice que es un ángel y después vemos que no es un ángel enseguida vemos que no es un ángel bueno pero todos los 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 toda la mercadería que él tiene en exposición él la tiene que vender porque tanto sea hombres o mujeres los tiene que porque con eso él gana plata entonces cuando cuando yo voy a una verdulería y le pregunto al al verdulero si esos pepinos son son tan frescos los el SAE los puso en la tienda hace cuatro días ahí en la estantería nada más que los movió y me dice no recién los traje recién los traje están recién traídos y bueno cada cada comerciante tiene que vender su producto pero todas estas quejas todas estas quejas son falsas y no hay lugar en la casa en la casa judía de una persona que quiere servir a Hashem no existe no existe algo así Hashem hizo hace y hará entonces quien 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 puede decir que desde el principio él sabía que esto no iba a funcionar porque él no funciona el que él está diciendo que no va a funcionar es porque él no funciona o no quiere funcionar no porque no porque esto no tenga un buen final si él tiene la predisposición de hacerlo va a funcionar porque Hashem lo hizo Hashem hace todas las acciones y también esto y nadie tiene que y nadie va a sufrir en forma gratuita nadie sufre en forma gratuita si yo sufro es porque tengo que sufrir Hashem me decretó que tengo que sufrir y que va a pasar vamos a ver nadie nadie me empuja a casarme y nadie nadie puede evitar que me empujen desde el cielo el empujón es desde el cielo no que me empujaron mis padres o el casamentero o mis amigos me dijeron si mira es una mujer va a ser la mejor esposa del mundo nadie te empuja Hashem es el que empuja ninguna persona puede encandilarme sin que haya un decreto del cielo a caso él es el que está ahí formando las parejas y él es el único que lo hace y así dicen nuestros sabios dijo Rab donde está esto en el tratado de Moed Katan dijo Rab porque a ver Mishum ah en nombre en nombre de Rabí Rubén Ben Astrovili dice de la Torah de los profetas y de los escritos nosotros sabemos que de Hashem es el hombre para la mujer esto es una cosa de Hashem de la Torah está escrito Lamentablemente tenemos que aprender también de Labán y de Betuel que eran dos malvados y dos latras y todo ellos nos enseñaron en la perya pasada me parece sí cuando Rivka en la perya pasada ellos nos enseñaron que así forman las parejas ¿por qué? porque vino Eliezer vino Eliezer y trajo toda su historia de que si yo le pregunto a la niña y le pido agua y entonces ella me va a dar agua y me va a dar agua para las camellos y esta historia la contó la Torah la cuenta tres veces porque él lo piensa después pasa y después se lo cuenta a Betuel y Labán al papá y al hermano de Rivka después Betuel ya no aparece más en la escena porque Betuel se murió se murió porque él lo quería envenenar a Eliezer para quedarse con todo lo que trajo trajo 10 camillos cargados de riquezas de la casa de Abraham y dijo nosotros tenemos que dar yo le tengo que dar a mi hija no yo me llevo con todas las riquezas lo matamos y listo lo querían sentar a comer y él dijo no hasta que no hable no voy a comer hasta que no hable tenía que contar la historia otra vez y después un ángel cambió los platos y Betuel se murió y sobre esto preguntó Rabbe Rabbe Silversen la semana pasada preguntó sobre había una pareja Lualeno que fallece el padre y la novia una semana antes del casamiento había una pareja que se iba a casar y una semana antes del casamiento fallece el padre y la novia se muere el padre y la novia y entonces la suegra quería postular el casamiento y el novio no quería postular el casamiento porque dijo que ya estaba todo preparado estaba todo listo y que y que la chica podía la novia podía hacer el duelo casada con él en la casa la madre decía no yo voy a estar sola y yo quiero que mi hija me acompaña y entonces y de dónde sabemos si una chica que está en los siete días del padre se puede casar o si hay que postular el casamiento y lo aprendemos de Rivka ¿por qué? porque el padre fallece ahí cuando estaban se sentó a comer con Eliezer el padre se muere y ahora Eliezer pregunta si se puede llevar a Rivka para casarse con Iskak y le dice que elija a Rivka que ella elija y ella eligió sí que ella se va y tenía que guardar duelo por el padre y todo ella se fue se fue con Eliezer entonces quiere decir que sí se puede que sí se puede que no hay ningún problema y ahora el duelo después y pero también nosotros aprendemos de Betuel y Eliezer Betuel y Labán esto que que todo lo que es el la pareja es de Shem ¿por qué? porque ellos estaban en duda si iban a mandar ellos querían la plata de Abraham Eliezer trajo muchos regalos para para el hermano y para el padre de la novia pero no sabían si iban a mandar a la chica o no con Eliezer pero cuando Eliezer contó toda la historia ¿qué dijeron esos dos? ellos dijeron ellos pensaron y dijeron de Shem salió la cosa eran idolatras dijeron de Shem salió la cosa de los dijimos que esto está escrito en los en la Torah en los profetas y en los escritos en los profetas está escrito no me dice que profeta y el padre y la madre no supieron que esto venía de Shem así dice en los escritos está que dice dice la casa y las riquezas es herencia de los padres y de Shem la mujer con su marido de Shem entonces cuando nosotros profundizamos en el tema encontramos que encontramos otra afirmación que es bastante que nos trae una pregunta ¿acaso hay alguna cosa en el mundo que no sea Shem? estamos diciendo que todo que Shem hizo hace y hará todas las cosas ¿para qué hace falta decir que las parejas las forman Shem? si todo lo hace Shem hace falta decir que las parejas las hace Shem todo hace Shem entonces ¿por qué hace falta esto? ¿cuál es el aumento? ¿en qué estamos aprendiendo nosotros cuando decimos que Shem forma las parejas? si Shem hace todo si Shem hace todo también hace las parejas hace todo hace falta decir que las uniones están de parte de Shem él hizo hace y hará todas las cosas y no solamente eso sino que la Gemara trae un apoyo un apoyo a esto parece un relato que ya contamos una vez y para qué hace falta también si la Gemara también lo trajo para qué apoyarnos en lo que dice la Torah los profetas y los escritos eso es una cosa simple aparentemente y para entender esto vamos a ver este relato de la Gemara esto lo trae el Balatane nos va a explicar algo el Balatane sejas el Ibrajá y vamos a ver lo que dice el Midrash el Midrash lo trae sobre esto cuenta que cuenta la pesita de Rav Kaan así es ese Midrash que había una señora muy importante no sé si en Roma o en Grecia o en alguno de los imperios que le preguntó a Rabí Osi Bar Jalafta hijo de Jalafta dice dime por favor ella le dijo a él ¿en cuántos días Hashem creó su mundo? ¿en cuántos días Hashem creó el mundo? y el Rabino y el Rabino le dijo en seis días como está escrito en seis días hizo Hashem y ella le dijo ¿y ahora qué está haciendo? ¿qué hace ahora Hashem? ustedes dicen que Hashem existe que Hashem reina para siempre ¿qué es lo que hace Hashem ahora? y él le dijo forma parejas la hija de fulano con el hijo de fulano y este con este la esposa de este con este y el dinero de este con este y ella dijo eso es todo lo que Hashem hace eso es todo lo que Hashem hace en el mundo desde la creación hace miles de años Hashem solamente forma parejas y hace las cosas dice yo también puedo formar parejas eso nos lo contamos una vez ¿cuántos cuántos cuántos esclavos unos cuántos esclavos y unas cuantas esclavas que yo tengo y en un ratito ya formé las parejas le dijo el Raab si esto es tan fácil si tú lo ves como algo tan simple para Hashem esto es más difícil que partir el mar para Hashem formar las parejas es más difícil que partir el mar y Rabiosi se fue se fue la dejó ¿qué hizo la mujer? agarró mil esclavos y mil esclavas los puso en fila y dijo tú con ella y ya con él y esto así los juntó a todos los casó a todos y y todo lo hizo en una noche en una noche hizo mil casamientos juntos una fiesta muy grande a la mañana a la mañana la mañana cuando ella se levantó ¿qué vio? de repente vio uno que tenía la cabeza herida otro tenía un ojo le faltaba un ojo a uno el otro tenía una pierna rota él decía yo no quiero a esta y ella decía yo no quiero a este así todos los mil casos todos todos mil divorcios la mujer mandó a llamar a Rabiosi el hijo de Rabí Jalabta y le dijo la Torah de ustedes es verdad la Torah de ustedes es verdad es agradable y está y es para alabar y todo lo que tú me dijiste me lo dijiste muy bien el Rab le dijo yo no te dije así sino yo te dije si esto era muy fácil para ti si era fácil para ti que para Hashem esto es más difícil que partir el mar y ¿qué es lo que hace Hashem? Hashem forma las parejas a la fuerza perdón Hashem no forma las parejas a la fuerza y no para el bien de cada uno como está escrito Elohim Moshib Yehidim Betá Hashem pone a dos personas en su casa Motsi Asirim Be Kusharot así dice Teilim en Teilim 68 no sé qué dice exactamente pero lo que nos viene a decir acá que Hashem pone dos personas en su casa y los hace vivir eso es lo que hace Hashem no solamente juntarlos sino mantenerlos juntos este es el trabajo de Hashem es un trabajo muy bien ¿y qué explicó el Balatán sobre este relato? nosotros ya hablamos del relato ¿qué explicó? acá nosotros tenemos una discusión a ver una discusión que hubo la discusión que había entre Rabiosi hijo de Rab con esta mujer esta mujer quería decir que que la unión está vestida con con la naturaleza como que en la unión la unión es algo natural dos personas caen en gracia una con la otra por su naturaleza por como son se unen como como también pasa a veces con el comercio que una persona vende y otra persona compra una persona vende y a la otra persona le gusta lo que esta persona vende le gusta lo que vende le gusta el precio y entonces hacen un negocio y también en otras cosas donde uno se maneja de acuerdo a la naturaleza y si nosotros hacemos esto de acuerdo a la naturaleza vamos a vamos a tener éxito en el negocio o en otras cosas pero en verdad lo que tiene que ver con las parejas está por encima de la naturaleza eso es algo que está por encima porque si fuera algo natural todas las personas todos los hombres tendrían que ser iguales todas las mujeres iguales y nosotros vemos que todos somos distintos y sin embargo las parejas se forman a pesar de que todos sean distintos por eso no está vestido de naturaleza la unión matrimonial y este hecho este hecho a ver qué dice aquí está muy difícil esto está muy difícil para poder explicarlo para poder traducirlo nos dice acá que todo el hecho todo el hecho me muestra el hecho de todo lo que es una unión entre dos personas me muestra que si esto se haría de acuerdo a lo natural entonces una persona podría nishtabú nishtabú vetivan podría modificar vamos a decir o podría mostrarse una naturaleza diferente o o no a ver no no dice mostrar cambiar dice hay no casher nishtabú vetivan cuando dos personas son iguales en su naturaleza o que no son iguales en su naturaleza para nada entonces de ahí nosotros podríamos ver que si fuera una cuestión de igualdad de la naturaleza de cada uno ella podría formar mil parejas mil esclavos y mil esclavas buscar cuál es igual a cuál en su naturaleza y entonces entonces cada uno iba a ser parecido o compatible con el otro de acuerdo a su naturaleza y no habría ninguna queja de ningún lado pero por cuanto que en la pareja no es así no es una cuestión de naturaleza de cada uno de acuerdo porque porque hay una voz del cielo que dice fulanita con fulanito es una voz del cielo no es una cosa de naturaleza no es algo que es natural una voz del cielo nosotros no tenemos el mérito de escuchar la voz del cielo pero la voz del cielo aparece antes de que nazcan los dos bebés y que ya están asignados uno para el otro tal vez los bebés en la panza lo escuchan y después ya sabrán cómo tienen que ir a buscarse uno con el otro y encontrarse pero nosotros no entendemos todo esto esto no podemos decir que es algo natural no existe no hay natural en esto es algo milagroso totalmente milagroso y esto cómo se explica que esta voz del cielo está decretando que esto sea así y no me interesa todavía los chicos no nacieron no se criaron no sabemos los caracteres de cada uno cómo es cada uno no sabemos cómo es y en el futuro se van a encontrar cada uno va a crecer en un lugar diferente o en el mismo lugar no sabemos dónde la cuestión es que se van a encontrar y esto no va con la naturaleza en absoluto por este motivo todos los todos los shidujim todas las formaciones de parejas pueden formarse o pueden terminar formándose la pareja con las mentiras de los casamenteros o sea ¿por qué? porque no me interesa la mentira del casamentero si Hashem decretó sobre estos dos chicos que se van a juntar que se van a casar chicos o más chicos o más grandes lo que sean si estos dos se van a casar es porque Hashem lo decretó el Shalhan es una figurita una figurita que un títere que se lleva la plata ¿no es cierto? cobra bien le cobra a uno y le cobra al otro por el trabajo grande que hizo pero él en realidad no está haciendo nada él solamente está haciendo que se cumpla la palabra Hashem y nada más y por más que diga mentiras ¿para qué? porque él tiene que vender entonces dice mentiritas sobre todo no importa con la mentira o con la verdad no hay nada esto no es como un negocio donde si yo le miento al cliente después me va a tirar todo lo que yo le di por la cabeza ¿no es cierto? pero acá no acá yo no puedo tirar por la cabeza nada está escrito Kikaf Ishisha cuando el hombre tome a una mujer así está escrito en en Abraham Abinu me parece Ag no está escrito en Abraham Abinu está está hecha la comparación de lo que de este versículo con cuando Abraham Abinu compra la la cueva de Maspelá que es como una adquisición por eso se dice que el matrimonio es una adquisición Ag pero todo este tema se lo que no se viste con la naturaleza que no la naturaleza no funciona con lo que es la unión y que no hay ninguna causa natural para que esto se cumpla sino todo lo contrario la naturaleza puede estropear la situación ¿qué significa que no hay ninguna causa natural que mantenga el matrimonio? no podemos buscar cosas naturales el matrimonio no se formó de forma natural no fue algo natural fue un designio de Hashem que hizo que se junte esta pareja ahora yo no puedo buscar cosas naturales para que se mantenga lo que tengo que buscar es la fe la fe de que Hashem decretó esta pareja y que con fe van a estar juntos esto es no hay otra cosa es pero no hay otra cosa pero es una cosa maravillosa todo esto porque no hay ninguna otra causa ninguna causa material para que se mantenga sino todo lo contrario y por sobre la naturaleza se mantiene el matrimonio y esto y cuando hay un cuando estamos equivocados en esto esto es podemos cometer muchos errores pensando que tiene que ser así y a ver por cuanto que la suerte es tiene su origen en la naturaleza cuando nosotros hablamos del del masal del masal de la suerte todo esto tiene es es una tiene su origen en la naturaleza hay que escuchar bien esto lo que dice aquí esto tiene un origen en la naturaleza que influye en nuestros en nuestra cabeza o sea nosotros muchas veces pensamos que las cosas que pasan pasan por masal por casualidad o por la suerte yo me acuerdo que yo una persona me acuerdo que cuando yo llegaba falta de fe ¿eh? falta de fe seguro yo me acuerdo que llegaba esta persona no era judía pero yo iba a un lado que iba a hacer unos trabajos a veces y me encontraba siempre con el encargado el que manejaba la computadora que yo le tenía que ir a ver a él digo ¿cómo estás? bien por suerte siempre me decía bien por suerte bueno vivió por suerte pero nosotros no vivimos por suerte nosotros vivimos por fe porque todo esto la casualidad es el origen natural que influye sobre nuestra mente para para que no veamos la realidad para que no veamos la fe real de que todo lo maneja Hashem pensando que las cosas pasan por casualidad y las 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 causas que trae la naturaleza en cada detalle nosotros podemos llegar a creer que si vino un ángel a hacer determinada cosa el ángel vino solo nosotros sabemos el ángel lo manda Hashem todas las cosas que pasan que a veces las cosas pasan porque Hashem las hace directamente o manda un ángel para que las haga nosotros no sabemos porque ni vemos ni lo vemos a Hashem ni vemos el ángel vemos las cosas que pasan nada más y nos damos cuenta que las cosas vienen del cielo pero nosotros no podemos decir que este este ángel él decida sobre las parejas y tampoco que la suerte decide sobre las parejas por eso por eso de acuerdo a nuestro pensamiento cuando nosotros pensamos que las cosas van de acuerdo de la naturaleza y que que esto puede provocar una unión es solamente un error de pensamiento un error de pensamiento ¿por qué? porque como decir a ver ¿qué es lo que dice acá? ¿quién no tiene fuerza ni inteligencia para que se forme esto ah la suerte la suerte la casualidad no tiene la fuerza para formar una pareja ya dijimos que no viene de la naturaleza no viene de algo natural y esto es lo que nos quiere decir cuando decimos que Hashem forma las parejas ¿qué significa? esto no no tiene que ver con la bendición que hacen descender los ángeles o la naturaleza o la la casualidad sino que Hashem mismo él es el que se encarga de formar las parejas él hace la proclama esa voz del cielo como un decreto del rey que el mismo rey se encarga de transmitirlo no no envía a nadie para que se transmita esto encontramos con esto que también cuando todo el mundo hace como su costumbre todo el mundo nosotros no podemos mirar lo que hace todo el mundo pero nosotros tenemos que saber que todo se hace en el mundo con un conductor con Hashem todo se hace y en todo lugar hay cosas que de las que podemos aprender cosas donde Hashem transmite y oculta su su accionar con la naturaleza él cubre cosas muchas cosas las cubre con la naturaleza para que para que nosotros tengamos la posibilidad de elegir y de decir esto es una casualidad o esto es Hashem Hashem esconde las cosas esconde el milagro no lo hace revelado el milagro lo hace oculto para que uno diga esto pasó porque pasó porque sopló un viento y porque la nube y porque esto y lo otro y y el otro que va a decir no Hashem lo hizo las cosas las hace Hashem y los enviados que Hashem pone ángeles para que también para no mostrarse él directamente y y los enviados de él son las cosas naturales las cosas naturales para que pase lo que él quiere que pase nada más pero y por qué lo hace eso para ocultarse para ocultarse para que nosotros tengamos recompensa por elegir para bien que nosotros sepamos que todo esto viene a Hashem y en las cosas en todas las demás cosas Hashem hace esto de poner la naturaleza por encima para no mostrarnos la realidad pero no hace así con las parejas en las parejas Hashem él directamente lo hace en forma directa que de Hashem es el hombre para la mujer y la mujer para el hombre y esto está por encima de todos los caminos de las naturales cuando cuando los integrantes de una pareja se acercan a un rabino para pedir un consejo o tanto estén casados con algún problema o cuando una pareja quiere quiere casarse dos chicos se conocieron o dos personas se conocieron y ahora quieren casarse y van a aconsejarse con un rabino el primer tema cuál es es lo fundamental y lo básico es tratar de enseñar de dirigir vamos a decir a uno hacia el otro y fundamentalmente en la fe en la fe en una fe simple es el que los unió el que los trajo a los dos juntos tanto estén casados y ahora están con algún problemita o algo tanto tanto que estén con el deseo de casarse esto es lo primero que hay que enseñarles y ellos tienen que recibir todas las acciones todas las cosas que ellos reciben de la otra parte con amor y con alegría también cuando a veces sea un poco difícil o que no le caiga en gracia las cosas que el otro hace y todo tiempo que la pareja en su interior no comprende este mensaje no van a poder hablar entre ellos ¿por qué? porque porque no se pueden ayudar no se pueden ayudar es como si estuvieran peleando peleando contra la contra la voluntad el rab les va a preguntar él acostumbra preguntarles cuando las parejas alguna pareja no tiene problema acostumbra preguntarles si ustedes vienen con estos problemas antes de antes de casarse yo les pregunto a ustedes si se casarían uno con el otro ahora en la situación que están todavía no están casados yo les voy a preguntar mañana en la jupaz ¿se casa uno con el otro? no ¿eh? no no sé lo vamos a contar la semana próxima eso